Hola gente, en el vídeo de Funkitos de hoy, aunque va bien tendré que decir en el vídeo de Funkotes de hoy por el tamaño que tienen estos bichos, vamos a abrir estas 5 figuritas y vamos a ver que tal están. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribos House. Bueno, como veis son estos 5 Pops de 6 pulgadas, tamaño, tamaño no sé qué, no menos 6 pulgadas, es que como Funko le va cambiando el nombre de vez en cuando, Jumbo, no sé qué, no sé cuántos, bueno yo sé que estos son los típicos de 6 pulgadas de siempre, y son The Great Protector de la película Sanchi, Bob, del Overwatch Orisa, del Overwatch también Obelix de Tormento, del Yu-Gi-Oh Y por último, Barrel Mouth, de Rick and Morty Bueno, os vais sacando de las cajas Bueno, pues estoy viendo aquí las 5 figuritas fuera de las cajas, la verdad que están chulísimas, curiosamente cada una hay con unos tonos y unos colores diferentes, mola esta composición de colorines, de colorines, de colorines y uno rojo, otro azul, aquí amarillo, verde, este frutti frutti, este plateado y el Sanchi de nata fresa, Bueno, está muy bonito, por ejemplo, The Great Protector de la película Sanchi, que básicamente el dragón es lo mejor de la película Precioso, las escamas, las patitas, aquí sobre este, esto es una, esto es el agua, están sobre el agua y está como la hora abierta, está muy bonito, la verdad que está muy logrado este pop, muy chulo, este pop de The Great Protector, básicamente el dragón es lo mejor de la película, porque el resto de la película, pues como cualquier otra película de fantasía oriental que hemos visto 50.000 veces, Lo que pasa es que está de Marvel y claro, tiene más tirado, pero vamos, nada del otro mundo la película esta de Sanchin, 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 Sanchin. Muy bueno, muy chulo, espectacular, la verdad que es muy bonito, los tonos, los colores, el sombrero, muy bonito, muy bonito este pop. Bueno, bueno, el siguiente es Orisa, del Overwatch, fijaos, un cuadrúpedo perfecto, como mola, este cuadrúpedo mecánico es súper chulo, la verdad que el día que hagan los Funko Pops articulables, pues puede ser un día histórico. Bueno, oye, esto se mueve, no se mueve, a ver si lo muevo yo a la bestia. Bueno, la cabeza, más o menos, gira así un poquito, pero no, no está hecho para, no es un pop hecho para rotar. Estoy pensando que cuando lo rote, lo voy a rotar, pero solo una vez. Bueno, entonces, este es Orisa, del Overwatch. Bueno, ¿qué tal? Los colores, todo, la verdad que está muy bonito. Está bastante logrado, si vemos el personaje del videojuego, está bastante logrado, siendo un muñeco bastante complejo de hacer, fijaos. Y los ojos tan curiosos que tiene, me encantan. No son los típicos ojos negros o rojos o blancos, son estos ojos extraños que le han puesto, muy curioso, muy bonito. Este pop de Orisa, del Overwatch. Bueno, el siguiente, Obelix de Tormentor, de Yu-Gi-Oh. Fijaos, qué pedazo de pop más brutal. Muy bonito. Esta especie de gárgola, diablo, demonio. Bueno, espectacular, espectacular. La verdad es que los del Yu-Gi-Oh, lo que son las criaturas, les están saliendo brutales. Estaba también Exodia, que era otro que era brutal, que enseñé otra vez en el canal. Y es que este también es brutalísimo. Muy bonito. Espectacular, espectacular figura. Y por último, pues tengo este, Balrozmao, de Rick and Morty, que fijaos, qué pasa del dragón. Muy bonito también. Muy bonito. Un barro, un barro, un barro como de cualquiera. Está muy bonito. Este episodio inolvidable de Rick and Morty. Muy chulo. Su salita, su cola y tal. El careto está genial. Muy chulo. Nada que ver con Sanchi. Bueno, tiene su estuarecilla ahí y morrilla y tal. Bueno, oye, tamaño. Bueno, la verdad es que están chulísimos. Están chulísimos estos cinco pedazos de pops de 6 pulgadas. La verdad es que estoy yo solo pensando en comprarme ya pops solo de 6 pulgadas, que son bastante más molones, bastante más aparentes. Fijaos este quinteto triunfal de Monigotes, que está muy, muy chulo. Ya os digo, el tema de los colores. Ha salido un quinteto bastante variopinto. Muy curioso. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y estos irán directamente a mi estantería de monstruos, que ya... Que la pobre ya está a reventar. La estoy viendo desde aquí, los que tengo aquí más a mano. Vamos a tener que habilitar un espacio más grande, porque tengo tantos monstruos. Y son tan chulos los monstruos y las criaturas. Es que como molan, la verdad. Es que me molan muchísimo los monstruos. Y bueno, me dejo de rollos. Estos eran los funquitos de hoy. Espero que les hayan gustado. A mí me parecen un pasote los cinco. A lo mejor Bob. Es que Bob está chulo. No es un monstruito, no es una criatura. Pero está brutal también. A mí me encantan los cinco. Me parecen cinco funcazos, la verdad. Cinco funcazos, que este tipo no suele tener mucho éxito. La verdad es que los Bob de 6 pulgadas... Están como... No sé. No tienen tanto éxito como los pon normales. A mí me parece que están muchísimo más chulos. Ya os digo. Es que son brutales. Mucho más detallados que los cinco pon normales. Pero bueno. No sé. Para gusto los colores. Y bueno. Esto ha sido el vídeo hoy. Si os ha gustado los funcos, dejadlo en los comentarios. Si os queréis suscribiros al canal, suscribiros, que es gratis. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. ¿Y dónde voy a meteros ya vosotros ahora? ¿Dónde os voy a meter? Madre mía. ¡Bua! 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 Adiós. Bueno, no tiene nada que ver con Funko, pero es cierto que algunos me han preguntado que este bicho, que es este bicho que saqué en el vídeo ese corto el otro día. Y bueno, la verdad es que este bicho es The Hit. Es una figura de las series de Spawn, de la serie 12, de Mac Ferland. Fijos, qué chulada. Un bicho especie de extraño formado por trozos de basura y trozos de cosas. Y la verdad es que es un ejemplo de cómo las figuras antiguamente eran espectaculares. Por lo menos las de Mac Ferland, estas figuras de acción eran totalmente diferentes. No son como las figuras de ahora. Están mucho más detalladas. Brutales los materiales se ven esto consistente. Lo curioso de esto es que tiene pegado bolas de papel y el material que tiene pegado en las propias figuras es papel. O sea, aunque las figuras de PVC de plástico tienen trocitos aquí como de cristal y botellitas, pero los papeles, estos que tiene por aquí, pues son papeles de, parece material de papel. Y ya estáis viendo. Una figura espectacular. Es una pena que luego Back Ferland bajase un poquito la calidad. Cierto que ahora como figura de acción está teniendo bastante éxito, sobre todo las últimas las de DC. Han tenido mucho éxito. Es más, creo que han ganado un premio hace poco de la mejor serie de figuras de año 2021. Y bueno, yo creo que esta figura es espectacular. Y una cosita chula que tenía además, era esta. Que es que es la figura extra slúcida. A ver si se ve. Fijón, la figura extra slúcida. Uuuu, uuuu, uuuu. Es que, uuuh, qué malo montón. Esa traslúcida. Una cosa curiosa. Es rara, pero me hace gracia que sea traslúcida. Porque no hay muchas figuras que se han traslúcida. La verdad es que yo no sé si era para abaratar costes, pero la verdad es que el acabado y tal, con una lucecita, le queda muy chulo. Este, de hip, de las Spawn series. Y nada más por el parte. Hasta luego. Chao.